hola qué tal soy mariana michelin ya les saludo con mucho mucho gusto esperando que se encuentren muy muy bien les mando un fuerte abrazo y bueno ya saben si les gusta lo que comparto denle like suscríbanse compartan y bueno comenzamos el les voy a platicar un poquito sobre lo que pienso de lo que está como muy de moda y que todos somos iguales pues nadie es diferente y que pues todos somos uno y etcétera es lo que yo pienso de esto si todos somos iguales pero a un nivel como lo podríamos decir bueno aquí se los explico un poquito es decir si nosotros seguimos trabajando en una pirámide de más luego y una pirámide de cualquier tipo tipo como hasta ahorita hemos venido viviendo pues entonces si están los de arriba los de medios los de abajo y así como todos nos han hecho creer que que funciona no y a lo mejor nos han hecho creer que nosotros estamos como arribita de por aquí pero pues no la verdad es que nosotros estamos abajo de la pirámide de los que se creen superiores a eso me refiero en que tenemos que llegar a un nivel de existencia en el que esto no suceda en el que todos estamos en un mismo nivel en un mismo nivel en el que nadie se va a creer super a ti te va a aplastar etcétera etcétera pero lo que están tratando de inculcar al menos es lo que yo veo es como de no se preocupen es que todos debemos ser iguales todos hay que compartir adiós a la a la privatización es decir ok o sea no vamos a ver privatizar a lo mejor la energía que es de todos no sé los alimentos que son de todos en fin no hay la aire que es de todos no sé si lógico que lo privatizas pero si tú trabajaste para tener una casa un carro tu ropa etcétera presentes porque va a ser de todos o sea ahí ahí ya está la confusión no hay aparte una confusión como muy convenciera porque ok ustedes todos ustedes los mismos del rebaño porque pues seguramente así nos llaman ustedes por ejemplo pues todos comparten no los medio ricos no tan ricos los pobres los más pobres entonces ustedes compartan todos ustedes no pueden tener propiedad privada etcétera pero pues nosotros los de la élite de hasta arriba bueno pero pues vamos a fingir que no tenemos pero por dios o sea acabamos de ver que bill gates compró muchísima tierra en los eeuu que se compró una mega casota ahí en california y bueno infinidad de cosas y solamente de repente por ejemplo y los más que dicen no yo ya me voy a ir a vivir más sencillo de una manera más sencilla ajá pero gastó ochocientos mil dólares para comprar twitter y en efectivo de dónde salió no sé yo creo que no sé ya estoy pensando que esto es como un juego del turista en el que alguien produce el dinero y sólo lo va regalando por la vida no sé quién es pero bueno es muy chistosa esa situación que después hablaremos de esta parte de los más comprando a twitter yo lo que yo opino pero bueno volviendo a la parte que todos somos iguales no no somos iguales o sea yo soy diferente a mi esposo mi esposo a mí mis hijas a mí mis amigos a mí todos somos diferentes y gracias a dios lo agradezco infinitamente no somos iguales en cuanto a nuestros gustos nuestras aficiones nuestro forma de vestir de hablar de pensar gracias a dios porque si unificamos todo entonces esto se vuelve pues una vida robótica verdad y eso pues para mí no es una vida realmente humana entonces unificar todo a un solo gobierno a una sola religión a una sola forma de pensar a un solo estilo de vida porque o sea en qué momento vamos a hacer eso y entonces se ha transversado bastante la canción por ejemplo de imagen de john lennon el que dice bueno si no existen religión barreras etcétera todos nos amaríamos igual pero pero no es tan real porque pueden existir todas las religiones que quieras lo pueden existir todo el todo lo que las divisiones entre comillas de pensamiento que quieras porque somos diversos la cuestión aquí es el respeto y la tolerancia eso es otra cosa pero llegar a ser todos iguales en todo momento a ser todos uno o sea si formamos parte o al menos yo sí lo creo de una energía infinita muy muy grande de donde todos provenimos y nuestra energía viene y va no pero ese todo hay que confundirlo con el que todos somos uno solo porque entonces dónde está la diversidad donde está la variedad que es lo que nos hace ser estas personas que somos entender nuestras culturas diferentes nuestros pensamientos como ya repito diferentes y cada quien puede tener religión que quiera pero unificarlas o sea como para qué no y por ejemplo es bueno pero es que coincidimos en que tenemos una misma raíz bueno coinciden según quién no porque ok coinciden según lo que escribieron ustedes cada quien en sus libros no de de seguimiento del corán de la biblia de fin está perfecto pero por ejemplo yo particularmente pues no quiero o sea yo quiero creer en lo que yo quiera y si me gusta la palabra de jesucristo y que es mi decisión y si alguien más no también lo respeto y si alguien más me dice pero es que jesucristo no existió pues adelante para ti no para mí sí y ajo no es la misma forma que lo veo católico en presión en fin pero vamos a respetarnos vamos a hacer lo que queramos simplemente es así pero sin obligar a los demás o también esa parte de es que este es por el bien de todos o sea lo tienes que hacer por el bien de todos y dónde queda la individualidad dónde queda esa parte de ser un individuo libre a eso venimos no venimos a hacer un montón del rebaño a hacer lo que la mayoría quiere hermanos yo no lo creo venimos a ser un individuo que experimenta por su propia persona por su propia ser conciencia alma como gusten llamarle lo que venimos a vivir esta tercera dimensión lo venimos a experimentar cada uno de nosotros desde nuestra perspectiva entonces al unificar todo esto con escuelas con con religiones con bla 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 o lo mismo con una parte de pensamiento de política derecha izquierda centro etcétera etcétera entonces está bien ser diversos está bien eh dividirnos en forma de pensar no dividirnos en en es decir en pelearnos es diferente hay divisiones que son sanas las divisiones sanas son las divisiones de diferente pensamiento las divisiones que no son sanas son cuando nos ponen a pelear cuando ya no respeta a alguien por ejemplo que alguien diga sabes que es que yo no tolero realmente una persona homosexual por ejemplo ok pero no le insultes no no tienes necesidad no esto no lo otro está bien no te quieres llevar con una persona hacia adelante pero resulta que es pecado o sea pero pecado mortal es como de no es que eres un homofóbico loco ignorante de la no sé qué a ver a ver vamos a respetar ambos lados no tanto las personas que decimos oye pues todos tenemos que vivir en paz en este planeta sea cual sea tu decisión sexual no entonces ok yo tengo esa decisión y siempre y cuando obviamente no estés pues corrompiendo a nadie ni ni haciendo ya actos de violencia contra alguien contra su voluntad porque ahí sí cualquier decisión pues no va de acuerdo a al respeto al humano al ser humano o a la conciencia ahí sí estás haciendo algo así como matar violar y abusar pues no eso definitivamente ya no entraría dentro de la libertad porque la libertad de uno termina cuando empiezas a meterte en la con la libertad de otra persona pero bueno a lo que voy es que que cada quien piense como quiera que si alguien dice no es que los hombres son no sé qué que siempre han dominado y por eso estamos así odio a los hombres y pues bueno está bien ok tú pero yo no no o sea entonces hay que respetarnos hay que hay que por favor hacer esa parte que es lo más importante porque yo amo la diversidad en la que vivimos y y no me gustaría que cambiara eso entonces bueno espero que que se entienda lo que estoy como comentando y que tengamos como mucho cuidado bueno te lo sugiero obviamente cada quien hace su vida en cucurucho también pero lo que sugiero y te lo sugiero de mucho corazón es que te fijes muy bien en cualquier cosa que te estén inculcando tanto con este new age que está ahora de wow ahora la espiritualidad es lo máximo y todos somos uno y vamos hacia un lado todos juntos no perderte a ver no o sea vamos a a empezar a también a a pensar hasta dónde llega lo que alguien nos dice aunque hasta aquí me gustó lo que me dices pero ya nada más está ahí incluso lo que digo yo lo que dice cualquier persona hay que empezar a pensar y sentir por nosotros mismos y bueno eso es lo que sugiero lo creo que es lo conveniente en cuanto a esto y es lo que quería comentar si les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente excelente día vida todo lo que puedan disfrútenlo por favor gracias